Por supuesto siempre en cómo nos atraviesa la situación del COVID-19 en la República Argentina, la situación que también afecta, por ejemplo, a la provincia de Neuquén y en este caso en particular a los trabajadores de la salud de esa provincia. Pero aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en la casa de Neuquén, hay en este momento un planteo de parte de esos trabajadores vinculado obviamente con las condiciones de trabajo y otras cuestiones que son importantes y que seguramente ya conoce Sofía Barruti, quien está trabajando en el lugar. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Bueno, y en el marco de una pandemia se generó esta protesta y esta manifestación para pedir salarios dignos acordes a lo que hacen ellos, ¿no? Que es estar en la primera línea de fuego en el marco de una pandemia que registra ya un año y la realidad es que los salarios están totalmente congelados, recibieron una oferta de sólo el 15% y sólo los escucharon una vez que cortaron la ruta. De todas maneras, ellos se siguen manifestando justamente para pedir condiciones dignas de trabajo. Como te decía antes, en el marco de una pandemia en la cual ellos están más expuestos que nunca. Pero más allá de hablar yo y de mi relato, quiero que escuchemos el relato de Raúl para la audiencia, para que entiendan qué implica justamente esto de trabajar en la primera línea de fuego sin condiciones dignas de trabajo. Raúl, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Acaba de finalizar una protesta que los tiene ustedes como protagonistas y yo te veo con una foto. Te pido que le cuentes a la audiencia quién es o quién era ella. Bueno, nosotros, yo soy empleado del Hospital Castro Rendón, soy un chofer de ambulancia en este momento, hace 14 años. Fui mucamo camillero durante 17 años. Lo nuestro por ahí, en la provincia de Neuquén, lo que hoy venimos a hacer, primero que nada, se ha denunciado el acto de cobardía, de traición de Carlos Cutriqueo, que es el secretario general de ATE en Neuquén, por la verde-blanca, el cual a los trabajadores le hizo un arreglo de un 12% con el gobernador Román Gutiérrez, lo cual lo hizo a la espalda a los trabajadores, porque en la asamblea se votó no a ese aumento, porque nosotros el año pasado quedamos que íbamos a cobrar el IPC, que fue el 13% en el año 2019. A lo que estamos de abril de 2020, de 21, todavía lamentablemente nosotros no hemos cobrado esa plata, venimos a reclamar ese dinero al IPC, venimos a reclamar un 40% de aumento básico, nosotros necesitamos una canasta básica, por lo menos más de 60.000 pesos para vivir en Neuquén, porque lamentablemente en Neuquén todo es caro. Vivimos, damos la energía, damos el gas y lo pagamos más caro que en todo el país. Lamentablemente el gobernador Gutiérrez con Carlos Quintriqueo hacen alianzas para joder a los trabajadores, y en esto nosotros los trabajadores de salud fuimos los que estuvimos el año pasado en la primera línea, lo cual nosotros no teníamos el elemento de trabajo que correspondía para un COVID, y están así que entraron 1.300 eventuales a trabajar en la provincia de Neuquén, porque tenemos compañeros de alto riesgo, y lamentablemente hay un audio del secretario de la Junta Interna, que dice que quien no está con él o con Carlos Quintriqueo lo van a bajar de la lista. 1.300 compañeros. Para que la gente entienda de qué se trata tu trabajo, y te preguntaba por tu mujer, ¿no? Bueno, usted me hizo un reportaje el año pasado cuando yo estuve internado, yo estuve internado del 24 de septiembre al 4 de octubre, yo estuve internado con una neumonía bilateral junto a mi esposa, estuvimos internados los dos, en el cual yo contagié a mi hijo Martín, también estuvo aislado en un centro asistencial, le llamo Aduan, y el cual tuvo una semana. Yo salí de alta a los cinco días, y Isabel siguió internada, cronada, y lamentablemente falleció el 10 de octubre. A seis meses de ella, el dolor sigue siendo el mismo. Pero bueno, nosotros, creo que Dios me da la fortaleza para estar acá, para venir a pedirle a toda la sociedad que ayude a la salud pública, no tan solo al castro del Neuquén, sino en todo el país, que los vecinos defiendan su salud pública, o la poca salud que tienen gratitud, que tienen que ser libres y gratitud para todo el país. Tenemos un país de mucha plata, han pasado muchos sinvergüenza, y lamentablemente nosotros en el Neuquén, que es una provincia tan rica, estamos hoy hace seis días cortando rutas, cortando calles, cortando puentes, movilizando. Llevamos 44 días de lucha. Esta gente que hoy está en el poder, que negociaba de espaldas los trabajadores, viven de jodas. Lamentablemente no se sientan con los trabajadores que estamos todos los días. Se sienten con dirigentes gremiales que llevan más de 8 o 10 años sin trabajar, que no saben lo que es trabajar una guardia de 24 horas, un sábado, un domingo, una Navidad, un Día de la Madre. Y reivindico a las mujeres de la provincia de Neuquén que se pusieron al frente de esta pandemia y en este conflicto al frente de la gendarmería, de la patota del MPN, porque nos mandaron a patotear en el rollito. Y hago valor a todas las mujeres de Neuquén y del país la fortaleza que tienen para estar al frente de cualquier pandemia. Gracias, Raúl, por tu testimonio. Bueno, Miriam, estás una vez más acompañando esta lucha de los trabajadores, que como bien decía Raúl, llega a 44 días ininterrumpidas porque los desoyen, no los escuchan. No los escuchan en forma de autoconvocados, salieron a la calle. Es impresionante lo que está pasando en Neuquén. Hay cortes de ruta, caravanas, piquetes, totalmente apoyados por toda la población. Tienen un apoyo enorme. Incluso los camioneros, que son los que se pueden ver afectados por el tránsito, están apoyando los reclamos porque la salud en Neuquén ya estuvo al borde del colapso en la primera ola y ahora la segunda ola llega en peor. Y además con sus trabajadores, como te contaba Raúl, tuvieron todo el año pasado el salario congelado y este año les querían dar un 12%. Después de mucha lucha les dieron un 15%. No les alcanza la vida en Neuquén. Es mucho más cara. Y dejame que te agregue un elemento más, que es algo terrible. Yo vengo desde hace muchos años trabajando junto a las fábricas recuperadas. En Neuquén está la cerámica Sanón, un emblema de cómo recuperar los puestos de trabajo en plena crisis. Hace dos días, el ente provincial de la energía le cortó la electricidad a Sanón y los deja sin trabajar. En una pandemia que se ha llevado la vida de varios compañeros ceramistas que han muerto en esta pandemia, ahora les sacan el plato de comida directamente, les cortaron la luz, no pueden trabajar. Así que los trabajadores de Sanón están unificando su pelea con los trabajadores de la salud y en este momento también, como estamos aquí frente a la casa de Neuquén, hemos venido con ese reclamo que se solucione ya, que es criminal, que se sigan perdiendo puestos de trabajo con esta grave situación que estamos viviendo, porque los casos no paran de aumentar y es gravísimo que tengamos que decir que la gente necesita trabajar y que se necesita un sistema de salud que esté a la altura de lo que está pasando. Creo que ese es el gran debate que tenemos hoy en la Argentina. Por eso yo recién planteaba en el acto que hay que discutir ya qué se hacen con las vacunas que se producen en Argentina, que se producen en Garín, ya cada vez más se suban más sectores que dicen que esas vacunas como prioridad tienen que quedar aquí para vacunar rápidamente a toda la población de riesgo. Hay que discutir cómo se liberan patentes, creo que es urgente empezar a discutir esto, y cómo se unifica el sistema de salud público y privado. Neuquén es un símbolo, está muy grave, pero hay otras provincias que tienen un sistema de salud muy afectado y los casos no paran de crecer, habrán visto los nuevos números de hoy, son alarmantes. Entonces creo que se terminaron las estridencias y las peleas y guiarnos por lo que dice alguien trasnochado como Bullrich que quiere llamar la atención al mejor estilo Bolsonaro. Nosotros no queremos discutir con Bolsonaro ni con su expresión local. Queremos que se dé un debate serio, del Frente Izquierda lo estamos proponiendo, hemos presentado proyectos que están en el Congreso Nacional y exigimos que se discutan. No creemos que haya otro tema más urgente que discutir cómo vacunar urgente a la población, cómo se dan las ayudas económicas necesarias para que la gente se quede en casa, porque el quedate en casa en el medio de esta crisis económica, imagínate si incluso te cortan la electricidad y no podés trabajar, por ejemplo. Bueno, estas cosas tan terribles que están pasando, creo que necesitan de que haya un IFE a la altura de las necesidades y que esas ayudas sirvan para verdaderamente poder hacer cierto el quedate en casa. Quedate en casa cuando tenés que salir a buscar un trabajo o cuando tenés que trabajar en forma precarizada, sin posibilidad de licencia, sin ningún derecho laboral, no existe. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, hasta ahí estos testimonios, pero muy enriquecedores con respecto a una lucha incansable que sigue y no debería ser así porque estamos hablando de trabajadores de salud que, como te decía al principio, Julián, están en la primera línea de fuego. Bueno, qué importante, qué importante que todos aquellos que la verdad que la están pasando mal en este momento, que tengan la voz, que puedan manifestarse, que puedan hacer el planteo y que esté claro también la demanda para el Gobierno Nacional en este sentido, en el sentido de que se necesita la asistencia del Estado para todos aquellos que tienen que hacer un sacrificio adicional, trabajadores de la salud, pero también trabajadores que quizás no pueden completar su jornada de trabajo, que no tienen acceso al empleo. Bueno, para todos ellos la atención especial del Gobierno Nacional, ¿no? Una y otra vez hay que decirlo. Muchísimas gracias, Sofía.